En VosTV nos sentimos orgullosos de nuestros emprendedores que aportan al desarrollo económico de nuestro país. Por eso VosTV quiere impulsar tu negocio con su nuevo producto, VosTV Pymes. Ofrecemos paquetes publicitarios ajustados a tu presupuesto. Escríbenos a ventas arroba postv punto com punto ni o llámanos al 2270 4105 extensión 122. Porque nuestras Pymes son un orgullo nicaragüense.